Bueno, y otro tema importante que sin duda, pues, hubiera sido de espacios en nuestra impresa, en minutos al aire con imagen, que es la televisión y al sonido el radio, el frustrado atentado contra los hermanos Monreal Ávila. Ana María. Mira, yo creo que más allá de la felicitación que se le debe dar a las autoridades por una investigación que parece que se manejó en la forma que se debe manejar, imagínense cómo se hubiera manejado esto en el sexenio pasado, hubieran sacado a estos individuos, se estuviera peleando entre Selena. Pero a lo mejor quizás después del atentado, ¿no? Podría haber sido después del atentado, el CISEN no estaría comunicándose con la PGR, la PGR no estaría comunicándose con la policía. O sea, te digo, aquí se está viendo un cambio en términos de mejor coordinación, hablé con algunas de las autoridades que estaban involucradas en esto, y sí, hay una muy buena coordinación y mucha cordialidad entre todos los mandos que facilitó esta investigación. Pero también hay que decirlo que al frustrar este atentado, también básicamente descabezaron a Ricardo Monreal como portavoz, como la cara de Morena. Porque lo que sucedió inmediatamente después fue ese cuestionamiento que hubo Andrés Manuel López Obrador, de Martín Bates, sobre esto era un show, básicamente cuestionando si el gobierno no había hecho esto para poder poner en jaque a la persona que de una forma u otra representa la cara, la voz de Andrés Manuel López Obrador y el nuevo partido, la nueva esperanza de lo que va a ser, según ellos, la izquierda en México. Entonces, fue un golpe de timón, no solamente en términos de hacer una buena investigación, evitar un asesinato que hubiera sido un problema, dos asesinatos que hubieran sido un problema de seguridad nacional para el país, porque no le hubieran quitado el deje de que era un asesinato político, pero también de Tajo, Morena se quedó sin portavoz, Andrés Manuel se quedó sin portavoz. Francisco, sí, me llama la atención efectivamente que Andrés Manuel López Obrador no se haya pronunciado acerca de este atentado, eso es raro. No estoy seguro, no estoy seguro. Sí se expresó, sí se pronunció, pero cuestionando que en verdad era un atentado real, sí hubo una expresión de él sobre esto. A donde quiero ir es que yo dudo mucho que quede en cuestionamiento. Gracias. 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 Gracias.